La Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno inauguraron el seminario en contra de la falsificación de medicamentos y su contrabando en Quito. La Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno inauguraron el programa intensivo para combatir la falsificación, comercialización y contrabando de medicamentos adulterados. En los últimos años, según la Fiscalía, se han incautado más de 18 toneladas de medicamentos adulterados. Hay una falta de un marco jurídico. Si no hay una ley que estipule que la falsificación de productos médicos es un delito, yo puedo estar viniendo a Ecuador o puedo estar yendo a Alemania 25 veces que no va a servir absolutamente de nada. Esto no solamente es un delito, sino también un problema de salud pública y por lo cual los diferentes entes del gobierno actúan de forma coordinada para evitar este tipo de ilícitos que atentan contra la salud e integridad de la ciudadanía. Hay falsificación, hay mercado ilegal en todas las sociedades, en el primer mundo, en el subdesarrollado. Lo importante es fusionar la empresa privada, la academia, la administración de justicia, el sistema estatal en la lucha contra este gran flagelo. Es importante que la ciudadanía denuncie a los entes competentes si en algún momento le intentan vender medicamentos a precios módicos o tal vez en presentaciones no comunes como las que han sido halladas en los diferentes operativos ejecutados por la Policía Nacional, en donde incluso se han detenido a personas por estar involucradas en estas acciones ilícitas. Daniel Borja, Noticiero 1.